¿Tú lo que mandes a nuestras cámaras? Hola, soy Carmen García ¿Qué categoría? Bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia ¿Cómo estás? Estamos en Perafuegos Hola, ¿qué tal amigos? Depppeople.tv Continuamos en las premiaciones del Señor México Me acompaña Iván Álvarez Iván, ¿qué categoría acabas de ganar? Es por model Categoría B ¿De qué estado nos vienes visitando? De Colima ¿Qué tal está el culturismo y fitness en Colima? ¿Hay buena difusión? Pues en Colima apenas tiene unos 2-3 años Que ha comenzado a crecer poco a poco Y pues sigo conociendo Gracias a que hay varios competidores Que han venido por acá a competir Y pues yo creo que en unos 5 años Ya estará mucha gente por acá compitiendo ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿Qué te animó a competir en el Señor México? Pues aquí se lo debo a mi entrenador Manuel Solano Que él es el que nos guía Y nos dice cuáles eventos Este Hay buen apoyo Y pues aquí nos tocó competir esta vez Y espero seguir competiendo en este tipo de eventos ¿Qué tanto has crecido como atleta y como ser humano Desde que te guía el doctor Manuel Solano? No, pues qué te puedo decir Llevo 3 años con él Y la verdad En todos los aspectos de mi vida he crecido Tanto físico, emocional, psicológico, laboral Y pues todo lo que tengo hasta el momento lo agradezco a él ¿Fue complicado sostener esta preparación? ¿Cuánto tiempo duró? Desde julio Desde julio teníamos en preparación Fue complicado pero pues nada imposible Cuando se quiere de verdad se pone el corazón Y aquí está el resultado Todo sacrificio y esfuerzo valió la pena en el momento de la premiación ¿Qué pasó por tu mente? Todo vale la pena, ¿no? Pues agradecerle a Dios Este Y dedicarse a mi abuelo que murió el miércoles Y pues va para él Ese triunfo va dedicado para tu abuelo Y te dedicamos Te agradecemos porque nos hayas dedicado unos minutos Y que sigan los éxitos Muchas gracias Gracias